Hola a todos, bienvenidos, pues vamos a continuar con el motor del Sunfire, es un motor 2.2 de tapa lisa y pues aquí les voy a mostrar como cambiar el empaque de la cabeza, bienvenidos Bien, pues esta es la continuación como recordarán anteriormente le cambié el empaque, la junta de la distribución a este Sunfire y pues como compré el juego completo juntas, pues que mejor que cambiarlas todas y que las tenga nuevas Acelero un poco el video para que no se haga largo y tedioso estar viendo completo el video pues como pueden ver ya había retirado algunas piezas de la parte superior del motor como es la admisión En esta parte como pueden ver se retira la tapa de las punterías y pues ya la junta ya estaba muy vieja y tenía silicón y pues se le cambió por una, pues obviamente la junta nueva En esta parte continuamos retirando el múltiple de escape cabe destacar que hay que desatornillarlo de la parte donde baja hacia el tubo, hacia la piña para pues retirar, retirar por completo para que no nos estorbe al remover la cabeza del motor Para aflojar los tornillos pues me ayudé de un maneral antes de seguir con la matraca y pues ahí le puse un trapo para tapar las punterías y no cayera polvo no se contaminara esa parte de la cabeza el múltiple de escape es una parte que se oxida demasiado así que utilicé algo de aflojatodo antes de quitar las tuercas y pues ahí se ve como retiro el múltiple y la junta que también ya estaba algo pues gastada bien pues en esta parte continuamos con con la cabeza esos son los tornillos que se tienen que retirar los tornillos de la cabeza como pueden ver pues son cinco cinco este en la parte interior y cinco en la parte exterior y pues lo primero que tienes que hacer es retirar los balancines aquí la verdad es que como los iba retirando los iba acomodando en un lugar son intercambiables sí pero pues considero que cada uno tiene su desgaste cada balancín tiene un desgaste entonces pues que mejor que mantenerlo de la forma en que vienen instalados y pues aquí muestro como retiro los demás balancines y los vástagos como ve los balancines y los vástagos así los formé tienen la misma medida pero pues prefiero dejarlos salen como están una vez retirándolos pues ya tendremos acceso a los tornillos de la parte interior de la cabeza y pues como saben lleva un torque pues igual aquí me apoye con un maneral para poder aflojar todos los tornillos de la cabeza y pues aquí voy a acelerar un poco de la cabeza bien para retirarlos utilice el maneral una extensión y un dado 15 el dado 15 para poder retirar todos los tornillos de la cabeza y al igual que los vástagos y los balancines dejé en orden todos los tornillos de igual manera para no perder la forma o el desgaste que tiene cada uno lamentablemente no tenía un machuelo de la medida de esos tornillos para refrescarle un poco la cuerda pero si tienes la oportunidad de conseguir uno cuando retires la cabeza de algún motor pues no está de más darle una refrescada a la cuerda con el machuelo y pues en esta parte me retiro como tal la cabeza la verdad es que salió muy fácil me sorprendió pues que la junta que traía no estaba muy gastada se ve que la habían cambiado hace poco y pues no estaba tan gastada la junta pero bueno eso indica que por lo menos le habían cambiado esa junta de la cabeza y pues aquí se ve que le pusieron este pues sellador es válido pero pues bueno yo considero que la junta este pues debe ir así sola aunque claro por ser un motor viejito pues un poquito de sellador no está mal y pues limpiar bien en la parte en donde hace contacto la junta aquí como pueden ver había cambiado la junta del múltiple de admisión y empecé a aplicar sellador de juntas para el empaque de la cabeza solamente fue un poco una capa demasiado ligera únicamente para corroborar que bueno asegurar que selle bien la junta como tal y pues lamentablemente se quisieron ahorrar unos pesos poniéndole kilos de silicón a todo el motor pero pues no es lo ideal tanto la junta como la cabeza tienen una guía para que pues sea más fácil la instalación tiene dos guías de hecho en las esquinas de la parte de enfrente y pues aquí acomodé la cabeza para que aceptara posteriormente pues pongo los tornillos de acuerdo a como los tenía formados y lo que sigue es la parte más importante darle el torque a todos los tornillos bien la secuencia que utilizo de apriete pues es en cruz de adentro hacia afuera también se puede hacer en forma de caracol pero bueno esta es la que a mi me acomoda bien pues dejo ahí en el video el torque al que van los tornillos largos y los tornillos cortos utilice un torquímetro análogo yo les recomiendo utilizar uno de trueno es mucho más fácil que estar con un análogo pues te quita un poquito de tiempo pero pues es igual torqueas con cualquiera de esos dos o inclusive hasta un digital pero yo prefiero el torquímetro de trueno después de torquear nos dice que todos los tornillos son a 90 grados entonces les puse una marca y pues vamos a darle un cuarto de vuelta técnicamente a todos utilice la misma secuencia para realizar el segundo torqueo aquí pues ya nos dice que es a un cuarto de vuelta entonces aquí me apoyé de la marca y pues poco a poco le fui dando ese cuarto de vuelta pues en este caso con el maneral ya no tiene caso estar vigilando la fuerza con la que aprietas pues los tornillos en este caso con el torquímetro ya esos 90 grados pues equivalen a un cuarto de vuelta de tornillo y pues te ayudas con la marca que pones en cada tornillo para no sobre torquear la cabeza pues una vez terminado el torqueo de la cabeza vuelves a poner tus vástagos y tus balancines recordar que pues no van muy apretados los tornillos de los balancines van al lleguecito llevan como 12 newtons aprox yo considero pues que el ensamble ya el armado ya es un poco más fácil es menos complicado y pues lo importante es haber realizado el torque de la cabeza de manera correcta los tornillos de el múltiple de escape pues los apreté de manera que quedaran pues sí bien apretados pero no va a exagerar tanto la verdad es que no recuerdo y no tenía el libro a la mano de que torque lleva el múltiple de escape pero sin temor a equivocarme lleva un torque de alrededor de 30 newtons entre 25 y 30 newtons la verdad no recuerdo bien pero pues igual apretarlo de manera que no quede tan tan apretado y de igual manera los tornillos de la tapa pues llevan un torque muy bajo es como de 12 newtons y bueno pues lo último que queda pues es volver a armar todo aquí les muestro unas tomas de como iba armando de nuevo los accesorios del motor como es la bomba del hidráulico que tiene ocultos esos tornillos para poder desmontarla pues la polea loca la base donde va la polea donde va la bomba el riel de los inyectores que solamente lleva dos tornillos y demás accesorios que pueden ver y bueno pues no me queda nada más que agradecerles por seguir viendo estos videos la verdad espero que les sirvan de mucho si tienen alguna duda no duden en contactarme responderé a la brevedad y pues gracias a los nuevos suscriptores por ahí hay unos cuantos suscriptores más y pues muchas gracias por suscribirse y recuerden darle like al video y compártanlo y gracias nuevamente a todos bien pues ya quedó con sus empaques nuevos que no va a falta ponerle el agua pero ahí está de las juntas la junta de cabeza la verdad es que no estaba nada nada mal pero pues ya que había comprado el kit pues mejor cambiarlo aquí pues si este lo traían con agua por eso ese óxido que se alcanza a ver y pues ya a ponerle su anticongelante si te gustó el video no olvides suscribirte darle like y compartir gracias